Hola que tal amigos, como van? Mi nombre es Andrés y se hagan bienvenidos a un nuevo video Bueno, atención porque les traigo novedades y actualizaciones sobre la Victory MRX Arizona 200 Les traigo buenas noticias por si usted está pensando en comprar esta motocicleta Una moto que a propósito es muy, muy preguntada por ustedes Creo que es una de las motos por las que más me preguntan Entonces trato siempre de mantenerlos informados y al tanto sobre las novedades que se presenten con esa motocicleta aquí en Colombia Esa noticia seguramente a muchos les va a gustar Y también yo lo celebro porque me parece bacano que Victory no se esté quedando estancada en el pasado Sino que esté evolucionando y actualizando sus motocicletas Aclaro de entrada que Victory no me está pagando publicidad por hacer este video De hecho les he dicho muchas veces que no trabajo para ninguna marca No tengo contrato con ninguna marca Me dedico simplemente a hacer una labor periodística, investigativa y compartirla acá con todos ustedes en mi canal de YouTube Pero antes de darles esta noticia de profundizar en el video Quiero pedirles un gran favor compañeros a todos los que apoyan mi canal A todos los que ven mis videos, a todos los que les gusta mi trabajo Y es que hace poco fui víctima de los amigos de lo ajeno Me robaron todo el equipo con el que creo contenido aquí en el canal Cámara, trípodes, micrófono Fue una situación bastante difícil porque dependo económicamente casi 100% de esos equipos para crear contenido Y más ahora que se vende la feria de las dos ruedas Entonces estoy haciendo una rifa Y aquí les comparto el número de Whatsapp Y al que me pueden escribir en caso de que me quieran colaborar con un puesto Afortunadamente he vendido varios Me han apoyado mucho Pero todavía tengo disponibles algunos puestos O si usted quiere hacerme alguna donación económica para poder recuperar los equipos Le agradezco inmensa, inmensamente Y aquí voy a dejar mi número de Whatsapp O mi número Neki Por si quiere comprar una rifa o quiere hacerme algún tipo de donación De verdad le agradezco mucho Porque con mucho esfuerzo compré esos equipos Y pues infortunadamente los perdí de esta manera Y nada, espero contar con todo su apoyo Y muchas gracias a todos los que me han apoyado de una u otra manera Bueno, ahora sí volvemos al video Hace poco yo hice un video No sé si ustedes recuerdan Que Auteco sacó un comunicado para los talleres En donde le hacía unas actualizaciones a la motocicleta En esa circular se reemplazaba el boquerel de alta y el piñón de salida Para reducir la temperatura de la moto Y para darle un poquito más de torque También he tenido la oportunidad de hablar con líderes De clubes de Arizona a nivel nacional Y ellos me han dicho que Auteco los ha reunido Ha hecho reuniones con ellos Para compartirles estas circulares Y las novedades que están haciendo con la motocicleta La motocicleta la están actualizando Cada nada lanzan circulares Cada nada le corrigen detalles Cada nada cambian eso para reemplazarlo por esto Digamos que Auteco está muy pendiente del comportamiento de la moto Y de lo que reportan los usuarios Y con base en eso está mejorando la motocicleta Entonces hace poco les compartí ese circular Del boquerel y la temperatura También el tema del freno El chillido del freno ya se corrigió Ya Auteco en los modelos nuevos Corrigió ese problema Se han corrigido problemas de enrutamiento de guaya Comodidad del sillín Bueno, otros problemitas que ha tenido la moto O que tuvo en su primera versión Se han ido corrigiendo Bueno, pues resulta que hace poquito Auteco sacó otra circular Pero esa es una circular para los talleres Ojo, para los talleres No sé si en todos llegarán Si todos lo aplicarán de esa manera Depende del taller Pero ya hay una circular oficial Otra circular En donde Auteco por fin le da solución Y ya lo vemos por escrito A ese sonido característico Que siempre ha tenido el motor Que ya se sabe Que es un problema con una arandela En los balancines Este ha sido la mayor queja Y el mayor problema Que ha tenido esa motocicleta Desde su lanzamiento Y es lo que más se le critica Y mucha gente me pregunta Todo el tiempo por interno En grupos André, ya solucionaban el ruido del motor Ya corrigieron ese tema del cascabeleo Quiero comprar la moto Pero tengo miedo a eso Pues resulta que salió esta circular Y se las quiero compartir Dice lo siguiente Instalación de arandela De ajuste en piñón balanceador MX200 y Arizona200 Antes de realizar cualquier intervención Es necesario hacer un buen análisis Para identificar si el sonido Que presenta la motocicleta Proviene del piñón del balanceador Recordemos que ese sonido Es más fuerte Al estar entre las 4000 Y 6000 revoluciones por minuto Totalmente cierto Si la causa es del piñón Ya no es necesario solicitar Esta parte completa Solo se debe solicitar Una arandela de ajuste La cual ya se encuentra disponible Como repuesto Con la referencia Ta 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 Vea la referencia Esta se tramita por garantía Ojo Para realizar el ajuste Del piñón balanceador Sigue a los siguientes pasos Bueno ahí sigue ya el paso a paso De como cambiar El tema de la arandelita Y todo eso Y como a mi me gusta Investigar bastante bien La información Me gusta intagar a profundidad Le escribí a un amigo Él es mecánico De Auteco No puedo dar su nombre aquí No puedo decir Donde trabaja Ni mucho menos el taller Para guardar su identidad Pues por seguridad Para proteger su trabajo Pero les puedo asegurar Que es el mecánico Que mejor conoce Esta Arizona 200 Y es una de las personas Que más hace Este tipo de modificaciones De actualizaciones En el taller Donde él trabaja Ha hecho muchísimas Desde que salió Esta circular Y conoce muy bien Cómo es este procedimiento Me dio la tarea de escribir Y le pregunté Hey compañero ¿Es cierto lo que dices A circular? ¿Es oficial la circular? Ya llegó a los talleres ¿Me puedes hablar un poco más Y corroborarme esta información? Y esto fue lo que me respondió En un mensaje de Whatsapp Efectivamente Andrés Esta circular es efectiva Pero hay un problema El problema es Que cuando ustedes llevan sus motos A hacer validar Esa mejora Sucede y acontece Que los demoran 8 días O 15 días Hasta que el repuesto No llegue Lo que incluye Que ustedes se quedan sin motos Yo personalmente A nivel personal Mandé a fabricar Las suficientes arandelas Para poderles vender a ustedes A usted no pone Si no una Pero la moto Obligatoriamente Debe llevar dos Lógicamente Pues no es algo económico Se podría decir Que es económico Y a la vez no Pero se maneja De la siguiente manera Las dos arandelas grandes Que lleva el balanceador Y las dos arandelas pequeñas Que lleva El pasador de los balancines Tienen un costo Aparte De 50 mil pesos Y pagan el envío Y ustedes Empiezan a colocar Esas arandelas Y crean Que esas motos Automáticamente El sonido se desaparece Y quedan trabajando Una nota Entonces como pueden ver Muchachos Si se está haciendo Esa actualización Por garantía No se siente Todos los talleres Estar haciendo Aclaro Pero se está haciendo Y obviamente Los nuevos modelos Ya van a venir Sin ese ruido De balancines Ese ruido molesto En el motor Entre las 4 mil Y 6 mil revoluciones Por minuto Que repito Es uno de los problemas Que más reportan Los usuarios Ahora bien Tengan en cuenta Que si llevan la moto O pasan la moto Por esta garantía Pues como dice el compañero En el audio de Whatsapp Se les va a demorar La motocicleta ¿Listo? Y hay que esperar A ver si el taller suyo Tiene ese repuesto O si el taller Ya recibió Ese circular Y la está aplicando Mi amigo me confirmó Que ese circular Es real Y están los talleres De Auteco Es decir Que ese problema Del sonido molesto Del motor Por fin Va a tener solución Y repito nuevamente Víctor Y no me está pagando Publicidad Me dedico simplemente A informar Y a comunicar De manera muy objetiva Todas las noticias Y novedades Sobre las motocicletas Y como ustedes Me preguntan mucho Mucho por esta moto Pues trato de mantenerlo Siempre informado Ya que es una apuesta Muy atractiva Mucha gente la ve Como una moto Muy atractiva Debido a su precio De venta Su estética Sobre todo Es una moto Muy bonita Y a sus prestaciones Que si viene de la moto Con más tecnología Pues ofrece lo básico Para su precio Entonces ¿Qué conclusiones Me deja todo esto? Ah bueno Repito Aparte de esas circulares Tengo amigos Que son líderes De clubes de Arizona Y la marca Todo el tiempo Los está llamando Y los está citando A reuniones Para preguntarles Sobre su experiencia Con la moto Para hacerle seguimiento A sus problemas Y para compartirles Las actualizaciones Que les están haciendo A sus motos ¿Qué sensaciones ¿Qué conclusiones Me deja todo esto? Pues uno Bacano Bacano Celebro mucho Que Víctor Le está camellando A la moto La está actualizando Eso es lo que Deben hacer las marcas Porque yo siempre He dicho que Problemas Todas las motos Presentan Pero el mayor problema Es que esos problemas Estén Y la marca No haga nada Entonces Es una moto Hermosa En cuanto a diseño Me gusta No será la más completa No será No tendrá el motor Pues más potente De 200 centímetros cúbicos Pero ojo Es una moto Que se ajusta Al presupuesto De muchas personas De muchos colombianos Que tal vez Viven con un salario mínimo Que tienen un sueldo promedio Y no les alcanza Para una Suzuki Para una Yamaha Para una Kawasaki Y es una apuesta Atractiva Para ese público Que quiere una moto Para viajar Una moto bonita Una moto imponente Y que no les cueste Un ojo de la cara Entonces Si Víctor Y sigue así Actualizando la motocicleta Ojalá ¿Por qué no? Más adelante De pronto un radiador De aceite Para bajar la temperatura Para darle Un mejor rendimiento Y comportamiento Al motor Sería genial ¿Por qué no? Más adelante Unas barras invertidas También creo que Todas esas actualizaciones Irán llegando Pero es con el tiempo Es con calma ¿No? Por ahora Me parece muy acertado Se deben centrar En seguir corrigiendo Esos detalles Que presentaron Los primeros modelos Y creo que Y creo que ya El modelo 2025 2026 Van a llegar Muy muy completos Y con varios De esos problemas Corregidos Entonces Auguro Buenas cosas Para esta motocicleta Me deja buenas sensaciones Y repito Si Víctor Se le sigue así Si se preocupa Por ofrecer Un servicio de calidad Por corregir Esos detalles La gente va a comprar Con mucha más seguridad Y mucha más confianza Este modelo Que repito En estos momentos Es uno de los más atractivos Por su precio de venta Por su estética Y por ya Todo lo que les mencioné Si quieren el contacto De mi amigo El mecánico Que sabe toda esta información Me escriben por interno O yo los agrego Al grupo de Arizona 200 Voy a dejarlo aquí En la descripción del video Si quieren Ir al grupo Él está en el grupo Simplemente Vayan a la descripción De este video Le dan click al enlace Y ya Van directamente Al grupo de Whatsapp Para que resuelvan Todas las dudas Esa es la información Que hasta ahora Les puedo traer Espero les sirva Espero les sea de mucha utilidad Si sé algo más Sobre la moto Si me cuentan algo más Si me entero de algo más Créanme que los mantendré Informados Porque sé que me preguntan Mucho por la moto Listo muchachos Nada Si les gustó este video Si les gustó esta información Les agradezco inmensamente Se suscriban a mi canal Le den me gusta Y estén atentos A todas las notificaciones De mis videos Listo Nos vemos en una próxima ocasión Y Buenas rutas